Una hora de niveles de los backrooms. Sí, este video es especial porque es mi video número 100 de terror y misterio aquí en YouTube. Así que esto es para celebrarlo, espero que lo disfruten. Véanlo mientras están haciendo su tarea o antes de dormir. Si quieren sentir miedo, atrévanse a verlo solos, porque yo sé que les va a gustar. Ya sabes, deja tu like y también suscríbete al canal. Y ahora sí, vamos a empezar. Bienvenidos a este video. Una hora de los niveles más extraños de los backrooms. El nivel fun parece uno de los niveles más divertidos de los backrooms. Con pasteles, globos y juegos infantiles. Pero todo esto es falso. Pues fue creado para que llegaras ahí creyendo que es un nivel seguro. Y en realidad es uno de los niveles más peligrosos. Pues en este video te hablaré de... El nivel fun de los backrooms. Muchos creen que el nivel fun es en realidad un nivel bastante seguro. Esto es porque toda la información que se encuentra de él está corrompida para hacerte creer eso. De acuerdo a los foros de internet, el nivel fun es el nivel más divertido de los backrooms. Tiene pequeñas salas de fiesta, tartas, galletas y agua de almendras. Nos divertimos mucho aquí. Pero no molestes al anfitrión. Aquí hay muchos party goers. Son amigables. Nos divertimos mucho aquí. Ven y únete a nosotros. ¿Quieres salir del nivel? Pero ¿por qué querrías irte de esta maravillosa fiesta? Esa descripción que te di del nivel es completamente falsa. Pero es lo que encontrarás en todas las páginas y foros que hablan del nivel fun. De hecho, te hacen creer que este nivel tiene una dificultad de supervivencia de clase 0. La más segura. Aunque obviamente no es así. Pues como te dije, todo está corrompido para que creas que es divertido estar ahí. Pero ahora sí te hablaré de cómo es en realidad el nivel fun. Para que no te dejes engañar y no vayas ahí jamás. Este nivel tiene una dificultad de supervivencia de clase 5. Es de los niveles más peligrosos de los backrooms, aunque por fuera no lo parezca. Es inseguro, no asegurado y está infestado de entidades. Te darás cuenta que estás por entrar a este nivel cuando encuentres carteles con flechas que digan Sigue las flechas para llegar a la fiesta. Cuando estés cerca, verás una puerta que dirá Nivel fun. Esa es la entrada. El nivel contiene una gran cantidad de salas de fiesta. Es muy parecido al nivel 0, pero los cuartos están decorados con un papel tapiz de colores. Y las salas claramente no estarán vacías. Habrá muebles. Verás muchos colores. Parecerá como si en serio estuvieras en una fiesta, pero solo estás tú. Antes se creía que el nivel fun era una broma. De hecho, entre todas las personas que han entrado a los backrooms, lo tomaban solo como un meme o algo de que burlarse. Pero a pesar de eso, este nivel es extremadamente brutal para cualquiera que lo visite. Existen distintos ambientes y habitaciones dentro del nivel fun. Te voy a describir las más comunes. La primera habitación es esta que estás viendo en la pantalla. De hecho, es la primera imagen conocida del nivel fun. Tiene paredes llenas de dibujos animados, pero estos están distorsionados. Por lo cual da una sensación de incomodidad cuando estás aquí. Lo único que hay en esta habitación es una mesa y un piso de alfombra color rojo. Este es considerado para muchos como la entrada o el recibidor. Cuanto más te adentras en el nivel, verás más cosas relacionadas con fiestas. Y habitaciones más amplias que parecerán como salas de juego. Comenzarás a ver adornos colgados en las paredes. Ya sabes, esos típicos triángulos que hacen que creas que estás en una fiesta. También verás muchos globos por todos lados. No te confíes de ellos y no los toques. En unos minutos te diré por qué. Llegarás a algunas habitaciones con mesas y sillas. Encontrarás también en esas mismas muchos dulces y también tartas de cumpleaños. Sentirás como si hubieras llegado temprano a una fiesta. Todo te parecerá muy lindo. Creerás que este nivel es seguro y que no hay peligro. Pero esto es solo un engaño. Al recorrer las habitaciones de este nivel, comenzarás a escuchar como si alguien te estuviera hablando. Después de esto, comenzarás a ver globos. Globos de colores por todos lados. Tal vez creas que ya va a comenzar la fiesta, pero no es así. Ahí es donde conocerás a la entidad 67. Los party goers. Estas entidades son criaturas altas y bípedas de piel suave. Por lo general tienen una coloración amarilla, pero también se les ha visto de otros colores. Tienen una sonrisa muy marcada en su rostro y siempre están sosteniendo un globo. Al verlas, estas tratarán de ser amables contigo y regalarte el globo. Esto lo harán para tener tu confianza, pero no te fíes de ellos, pues son extremadamente inteligentes. De hecho, se cree que estas criaturas son las creadoras del nivel fan. Y también las responsables de hacer que toda la información que existe sobre este nivel en foros y páginas haya sido corrompida para que creas que es seguro estar aquí. Todo esto lo hacen para atraer a sus presas. No tienes que confiar en ellos por nada del mundo, pues en cualquier momento que te descuides te pueden atacar. Estas entidades tienen la capacidad de convertir a cualquier persona a la que se aferren en uno de ellos. Así que si no quieres convertirte en un party girl, no te acerques. Pero esta no es la única entidad que verás en el nivel fan. Aquí también se encuentran los facelings adultos y niños. Encontrarás muchos facelings dentro del centro de juegos. Estas entidades, justamente en este nivel, son muy amigables y corteses. Son las únicas entidades en las que puedes confiar. Además de los party goers, también hay más peligros. De vez en cuando escucharás muy tenuamente una canción. Esta canción es diferente para todas las personas. Se dice que es una canción de cuna que te recuerda a tu infancia. Si la escuchas, mantén la concentración y corre en dirección opuesta. Se cree que si la escuchas demasiado o si la sigues para ver de dónde viene, encontrarás al anfitrión de la fiesta. No existe información sobre él. No hay nada, porque nadie ha regresado después de eso. Ya por último, te tengo que hablar de las entradas y las salidas de este nivel. Para entrar, la forma más común es escuchar música infantil cuando estás en el nivel 1. Si la sigues, verás la puerta del nivel font. Esa puerta es inconfundible. También la otra forma es estar en el nivel 188. Si ves confeti cayendo por una ventana, ni se te ocurra ir ahí. Pues como te dije, es muy fácil entrar a este nivel. Pues los party goers hacen de todo para que este nivel parezca lindo. Sin embargo, una vez dentro, es muy difícil salir. La única forma de salir es haciendo no clip mediante algún objeto del nivel font. Si no sabes qué es el no clip, simplemente es atravesar algo que no puede ser atravesado, como paredes, puertas o mesas. Esa es la única manera que hay para salir de este nivel. Lo malo es que tú no puedes elegir cuándo hacer no clip. Eso simplemente pasa. Es como un glitch en la realidad. Así que si ves una puerta que dice nivel font, aunque te parezca divertido, lo mejor es que no intentes acercarte. Ni mucho menos entrar a este nivel. Los backrooms tienen miles de niveles y cada uno es diferente. Antes se creía que no existía un final. O sea que el número de niveles era infinito. Pero hace poco se descubrió que hay dos niveles considerados los niveles finales. Y estoy seguro que si caes aquí, querrás salir lo más rápido posible. Así que en el video del día de hoy te voy a hablar de... El final de los backrooms. Siempre se ha creído que los backrooms no tienen un final. Sin embargo, en foros de internet, algunas personas han dado a conocer los niveles finales de los backrooms. Y no se descubrió uno, se descubrieron dos niveles finales. El primer nivel del que te hablaré es el nivel 9222-3372-0368-5477-5807. Sí, en serio, ese es el nombre de este nivel. O también es llamado The End o en español el final. Y es uno de los lugares más peligrosos que puedes encontrar en los backrooms. Pues se dice que aquí habitan cientos de entidades que solo llegan a este nivel para encontrar la salida de los backrooms. Tal vez te preguntes por qué este nivel se llama así y por qué tiene un número tan largo. Pues el nombre de este nivel se debe a que este número es el límite de bits que puede tener una computadora. Para entender esto, primero te tengo que decir que hay una teoría que dice que vivimos en una simulación. Es decir, que nada de lo que conocemos es real, algo así como si fuera un videojuego. Y el mundo en el que vivimos simplemente fue creado por un programa o una computadora. Como en la película de Matrix o en el anime de Sword Art Online, algo así. Aquí es donde cobra sentido este nivel de los backrooms. Pues se dice que este nivel es el final de la simulación. Y no hay nada más alto que este. Te voy a contar un poco sobre cómo es este nivel. Pero no hay una manera sencilla de describirlo porque muy pocas personas han estado aquí. Sin embargo, se dice que cuando llegas a este nivel encontrarás una escalera con proporciones muy extrañas. Con escalones muy inclinados y todos en forma de espiral. Y si miras para abajo verás un vacío absoluto. Pero esto es solo si bajas los escalones. Las personas que han visitado este lugar dicen que este vacío es completamente blanco o completamente negro. Algo así como si estuvieras en el espacio, pero sin estrellas, sin planetas, sin nada de luz. Existen solo un par de imágenes publicadas en foros de los backrooms donde se muestra cómo es este vacío. En esta de aquí se ven algo así como manchas negras y blancas que forman un par de figuras. Pero en la segunda foto del vacío que fue publicada hace un par de años se ve esto. La única forma que se me ocurre para describir esta figura es como la estática de una televisión. Según personas que han estado en este nivel, dicen que mirar directamente a este vacío te provoca sensaciones muy raras. Incluso te puedes volver loco. Pues además de ver este vacío también escucharás un silencio. El cual será un silencio absoluto que es lo peor que puedes imaginar. Ahora nadie sabe qué hay después de llegar al vacío. Pues ninguna persona se ha atrevido a tocar esa escalera. Todas, absolutamente todas las personas que han entrado a ese nivel, desde que llegan comienzan a subir. No piensan ni por un segundo en bajar. Un dato curioso es que cuando se descubrió este nivel, las personas creían que las escaleras eran infinitas. Que por más que subieras no ibas a llegar a nada. Y eso parecía, pero ahora se sabe que si subes exactamente 5.000 escalones y saltas por el medio de las escaleras, volverás a la realidad. Esa es la única manera de salir de este nivel. Pero aquí viene lo más extraño y lo que a mí más me dejó pensando. Pues en diferentes foros de internet se rumorea que este nivel es falso. O sea que The End es solo como una alucinación. La cual, si logras superar, llegarás al verdadero final. El nivel 3.999. El cual es llamado exactamente así. Final verdadero. Cuando entres aquí te darás cuenta que este nivel no se ve tan peligroso como The End o como otros niveles de los Backrooms. Inmediatamente al llegar aquí te sentirás en paz. Este nivel se hizo muy conocido hace apenas un par de años. Porque si llegas a él, lo más probable es que vuelvas a la realidad y salgas de los Backrooms. El nivel 3.999 o también llamado final verdadero es una sala de arcade. La cual aparentemente es interminable. Si comienzas a caminar por esta sala te darás cuenta que encontrarás videojuegos de todas las épocas. Desde los más viejos que han existido hasta los más nuevos. E incluso algunas personas aseguran haber visto juegos que ni siquiera han sido anunciados. Eso es muy extraño pero se dice que esto pasa porque en la simulación todo ya está escrito. Todos los eventos del pasado y del futuro ya están pactados. Ahora dentro de este nivel no encontrarás ninguna entidad. Ni tampoco verás líquidos saliendo de las paredes. Es un nivel muy tranquilo. Mientras caminas por este nivel ocasionalmente escucharás meteoritos o asteroides golpeando el techo. Sin embargo se dice que son simplemente ilusiones creadas por la simulación. Es decir no son reales. Así que si una de estas te golpea ni siquiera te da daño. Todas las personas que entran a los backrooms y conocen los niveles van a querer entrar a este nivel. Pues como te dije es uno de los pocos niveles pacíficos que existen. Dentro de él solo sentirás una sensación de comodidad además de que te sentirás protegido. Pero no todo es bueno. Aquí va lo más extraño. Pues desde este nivel podrás acceder a todos los niveles que existen de los backrooms. Mientras caminas encontrarás diferentes puertas que te llevarán a cualquier nivel que quieras visitar. Esto es una parte muy importante pues después de caminar por algunos minutos en el nivel 3999. Te encontrarás con una hoja tirada. La cual tendrá escritas una cierta cantidad de tareas o retos. Los cuales tienes que completar para salir de los backrooms. Pero no son cualquier reto. Algunos son muy fáciles y algunos muy difíciles. Van desde visitar cierto nivel en específico hasta consumir sangre de alguna entidad. Estas tareas son muy extrañas y peligrosas. Pero si quieres salir de los backrooms esta es tu única oportunidad. Muchas personas que han estado en el nivel 3999 al ver esta lista la ignoran. Pues como te dije este nivel es muy cómodo. Así que prefieren quedarse ahí a jugar con las máquinas de arcade. Sin embargo si no completas tu lista de tareas puedes quedar atrapado en los backrooms para siempre. De hecho se cree que casi todas las personas que han perdido la vida dentro de los backrooms han muerto en este nivel. Así que no es tan seguro como parece. Ya por último si decides hacer todas las tareas y las completas a tiempo. De un momento a otro serás transportado a la realidad y estarás a salvo. Estos dos niveles son considerados como los finales de los backrooms. Nadie sabe con certeza cuál es el verdadero final. Algunas personas creen que es The End pero otras creen que The End es solo una ilusión y el verdadero final es el 3999. ¿Tú cuál crees que es el verdadero final? Si no tienes cuidado puedes caer en los backrooms pues hay muchas maneras de entrar en esta realidad. Algunas personas han logrado entrar desde sus sueños pero otras personas simplemente estaban caminando y se encontraron con algún muro que no debería existir y al tocarlo llegaron a los backrooms. Cuando llegas a este lugar casi siempre apareces en el nivel 0 pero ¿qué pasa si te digo que hay más de 7000 niveles diferentes? Algunos son muy peligrosos, otros son un poco graciosos pero la mayoría son simplemente raros. Pues en ellos encontrarás cosas muy extrañas. Si caes en los backrooms tienes que conocer estos niveles para que sepas qué tienes que hacer si estás ahí. Así que por eso el día de hoy te traigo este nuevo video llamado El Iceberg de los niveles de los backrooms. Los niveles de los backrooms te los voy a mostrar con una temática de iceberg donde primero te enseñaré los más conocidos y después los más extraños. Conforme vayamos avanzando te mostraré los que más dan miedo y los más desconocidos. El nivel 0 es el primer nivel de los backrooms y es muy probable que este sea el primero que visites. Este es el más conocido simplemente porque más personas han estado aquí. Es un espacio con paredes amarillas y una alfombra húmeda. Aquí todos los cuartos son iguales. Las luces parpadean y el único sonido que escucharás es un zumbido que será muy molesto. Algo extraño del nivel 0 es que aunque camines en línea recta por grandes distancias, algunas veces volverás al mismo punto. Algo así como si estuvieras en un bucle. Por eso y porque todas las habitaciones son muy parecidas, es muy difícil de investigar todo lo que hay aquí. En este nivel de los backrooms las criaturas no son muy comunes. Sin embargo, si no tienes muy buena suerte, te encontrarás con algunas. Las que más se han visto en este nivel son los abuesos, los doublers o los facelinks. Un dato curioso es que en el nivel 0 te puedes encontrar con grupos de personas que no han podido salir de los backrooms. Es decir, que se perdieron y buscan la manera de salir de ahí. Las grabaciones que hay en internet sobre los backrooms casi siempre son sobre este nivel. Porque es uno de los pocos niveles donde las cámaras y los teléfonos todavía funcionan. Para llegar a este nivel tienes que haber encontrado la salida del nivel 0. Esto mediante una puerta que tiene una etiqueta que dice salida de emergencia. Si entras por esa puerta llegarás al nivel 1, el cual es llamado la zona habitable. Es un almacén grande con paredes y pisos de color gris. Lo primero que notarás cuando entres al nivel 1 es que encontrarás mucha niebla. La cual estará por todos lados y habrá muchos charcos en el piso. A comparación del nivel 0, aquí va a haber muchos más objetos. Como escaleras, pasillos o ascensores. Por lo cual, tal vez aquí no te pierdas y te pueda ser más sencillo investigar todo lo que hay. Este nivel se llama la zona habitable, porque mientras estás en él aparecerán cajas de vez en cuando. Las cuales tendrán cosas como comida, agua, ropa o algunos suministros médicos. Si ves alguna de estas cajas, simplemente toma todo lo que hay. Porque en cualquier momento pueden desaparecer. Las luces en el nivel 1 suelen fallar muy comúnmente. Cuando esto pasa, las criaturas suelen aparecer. A las que más le tienes que tener cuidado es al ladrón de pieles, del cual ya te hablé en uno de mis videos anteriores. Esta criatura se la pasa merodeando por este nivel buscando personas. Así que ten mucho cuidado. Si eres claustrofóbico, tal vez este sea el peor nivel para ti. Es llamado sueños de tuberías y está compuesto principalmente de túneles en mantenimiento. Con pasillos muy estrechos, donde apenas si cabe una persona. Las paredes están llenas de tuberías y conductos de ventilación. Pareciera que el pasillo del nivel 2 es un pasillo infinito. En este gran pasillo a veces podrás encontrar puertas. La mayoría están cerradas, pero las que puedes abrir simplemente son callejones sin salida. Mientras caminas en los pasillos del nivel 2, lo más seguro es que de vez en cuando escuches algunos ruidos que vienen de las rejillas de ventilación. Estos sonidos pueden ser causados por orugas o por los facelings. No son peligrosos, así que no tienes que tener miedo de eso. Sin embargo, este nivel es mucho más peligroso que los anteriores. Debido a que en algunas ocasiones notarás que la temperatura sube. Será un calor que apenas si podrás soportar. Además de que hay una gran cantidad de entidades escondidas. Si ves a cualquier criatura, simplemente se recomienda correr de inmediato. Llamado también hotel del terror es justamente eso. Un hotel pero con muchas habitaciones y pasillos que parece ser infinito. Las paredes están cubiertas con papel tapiz, el cual puede ser de color café o amarillo. Y todos los muebles parecen ser del año 1920. Lo raro aquí es que parece que todo el hotel siempre está limpio. Como si alguien llegara a limpiarlo. Sin embargo, nadie sabe quién lo hace. Mientras caminas por el nivel 5, podrás escuchar música jazz a muy bajo volumen. Pero de vez en cuando podrás escuchar también ruidos muy fuertes. Como personas hablando o gritando justo detrás de las paredes. Pero cuando vas a investigar, no hay nada. Las entidades en el nivel 5 son muy escasas. Sin embargo, de vez en cuando te puedes encontrar con unas llamadas las polillas de la muerte. O también con unas entidades llamadas tralfamarodianos. Que son de las entidades más extrañas que hay en los backrooms. Pues son una especie de alienígenas verdes que solo tienen un ojo. Y se dice que vienen de una cuarta dimensión. Este nivel es llamado luces fuera. Y es considerado un nivel inseguro. Está compuesto por una gran cantidad de pasillos con paredes metálicas y pisos de ladrillo. Lo que hace característico a este lugar es que hay una completa oscuridad. Por eso mismo hay muy pocas fotografías de este nivel. De hecho, se dice que este es el único nivel que podría ser infinito. Las personas que han estado en el nivel 6 a menudo presentan algunas alucinaciones auditivas. Donde escuchan agua corriendo o voces dentro de las tuberías. En cuanto a las entidades que habitan aquí, es casi imposible verlas. Y aunque hay varios informes de personas que aseguran haber visto smilers o facelinks. La verdad es que se cree que esas fueron simplemente alucinaciones. Pues no se han reportado datos reales sobre la existencia de entidades en este nivel. Llegamos al último nivel de este video y es el que a mí me da más miedo. Es el octavo nivel de los backrooms y es llamado talasofobia. Sí, simplemente así, talasofobia. Muy poca gente ha explorado realmente el nivel 7. Pero se sabe que está compuesto por dos zonas. La sala de entrada y la zona principal. Lo que caracteriza a este nivel es que todos los cuartos están inundados. Llenos de agua, que se dice que está completamente fría. Mientras caminas por los cuartos llenos de agua, podrás sentir en tus pies diferentes objetos. Que pueden ser esqueletos o restos de algún animal. Pero también tienes que tener mucho cuidado al caminar. Porque puedes encontrarte con agujeros en el piso. Que pueden tener hasta una profundidad de 200 metros. Y justo como te lo estás imaginando, están llenos de agua. Si caes en uno de estos agujeros o pozos, es donde se pone muy peligroso el nivel 7. Pues aquí habita algo llamado la cosa del nivel 7. Es una figura negra parecida a una serpiente. Con dientes muy afilados. Y se dice que mide al menos 110 metros. Por sí sola, esta es la criatura más peligrosa del nivel 7. Así que se recomienda a las personas que estén aquí que tengan mucho cuidado por donde pisan. Como te conté, existen muchos más niveles en los backrooms. Más de 7000. En este video solo te hablé de los que a mí me parecen los más extraños. Pero obviamente si quieres que hable más de este tema, solo deja tu like aquí abajito. ¿Tú qué harías si entras a los backrooms y lo primero que ves es esto? Estoy seguro que entrarías en pánico. En el video de hoy te voy a hablar de un nivel que fue descubierto hace muy poco tiempo. Y es uno de los niveles más extraños que hay en los backrooms. Ya que tiene una entidad única que no aparece en ningún otro nivel. En el video de hoy te voy a hablar de el nivel 974 de los backrooms, la casa de Kitty. El nivel 974 de los backrooms fue descubierto hace unas semanas. Es un nivel muy misterioso pues a pesar de su apariencia con colores rosados, tiene una dificultad de supervivencia nivel 1. Lo cual significa que es relativamente seguro y tiene una cantidad mínima de entidades. Aunque en realidad solo tiene una entidad, pero de esa hablaremos en un rato. El nivel 974 pareciera ser una casa de tamaño normal. No es ni muy grande ni muy pequeña. Pero lo que destaca es que toda la decoración dentro de la casa es de color rosa. Además de que aunque explores toda la casa, no encontrarás ninguna puerta que te lleve al exterior. Pero tal vez te preguntarás, pues puedo salir por las ventanas, ¿no? Y la respuesta es que no, ya que aunque hay ventanas, si miras por ellas solo verás obras de arte de lo que simulan ser lo que uno normalmente vería en el exterior. Es decir, las ventanas solamente son pinturas de jardines, de carreteras, del atardecer o de cualquier cosa que haya afuera. Este es uno de los pocos niveles de los backrooms que no es infinito. Solo hay unas pocas habitaciones a las que puedes acceder. El nivel consta simplemente de una habitación de tamaño normal, un dormitorio principal que es un poco más grande, dos baños, una sala de estar y la cocina. Algo extraño es que las personas que han estado aquí aseguran que el agua y la electricidad funcionan perfectamente en esta casa. Puedes encender las luces o incluso lavarte las manos. Y otra cosa es que es de los pocos niveles de los backrooms donde funciona el wifi. Se ha demostrado que todas estas comodidades son seguras de usar. E inclusive se recomienda a las personas que llegan a este nivel que aprovechen el agua, el internet y la electricidad. Ya que es muy probable que no encuentren otro nivel con estas cualidades. Además, aquí se puede encontrar mucha comida en los refrigeradores. Puedes encontrar desde cosas enlatadas hasta bombones. Y todos estos alimentos están en buenas condiciones, así que no dudes en consumirlos. Pero ahora vamos a hablar exactamente de lo que hace muy peculiar a este nivel. La decoración rosa dentro de él. Todas las paredes, los muebles e incluso los electrodomésticos tienen este notable estilo de decoración. Cualquier cosa que encuentres aquí es de color rosa. Y algo a destacar es que en la habitación principal encontrarás muchos peluches en la pared. Y estos peluches tendrán forma de Hello Kitty. Si tal vez te parezca un poco raro o hasta tonto. Pero las personas que han estado en este nivel aseguran que es muy incómodo entrar a esa habitación. Ya que pareciera que hay una vibra muy mala ahí. Ahora sí, hablemos de las entidades. O al menos de la única entidad que habita aquí. Solo existe una criatura conocida en el nivel 974. La cual es llamada Kitty. Kitty es una entidad humanoide que mide alrededor de unos 3.2 metros de altura. Tiene unas manos y unos pies muy largos que no van en proporción con su cuerpo. La piel de esta criatura es de color negro mate. No es nada brillante. Y tiene una textura muy peculiar a la del cuero. Por eso mismo muchas personas creen que este solo es un disfraz. Y que abajo de él está la verdadera identidad de esta criatura. Kitty parece no tener ningún rastro facial. No se le pueden ver los ojos, la boca, la nariz ni tampoco las orejas. Es como si no las tuviera. Pero aún así esta criatura es capaz de oír, de escuchar y de ver. Nadie sabe cómo, pero lo hace de la misma manera que una persona normal. La primera fotografía que existe sobre esta criatura es la que estás viendo en la pantalla. Donde se puede ver a Kitty acechando detrás de una puerta. ¿Tú qué harías si la vieras? Esta entidad se mueve muy rápidamente y a menudo suele sorprender a las personas que lo ven. Y lo entiendo, pues imagina encontrarte con esto mientras vas caminando en el nivel 974. A pesar de que esta criatura es muy peligrosa. En realidad nunca ha mostrado ninguna forma de hostilidad o agresividad. Kitty opta más bien por espiar a las personas que están recorriendo esta casa. Es como si fuera una especie de guardián. Así que es muy probable que parezca que te estás siguiendo. Y aunque esto da un poco de miedo, no tienes por qué preocuparte pues no te harán nada de daño. Muchas personas que han entrado a este nivel cuentan que es muy incómodo permanecer aquí por mucho tiempo. Ya sea por el color rosa en toda la casa o también porque Kitty nunca los deja de vigilar. Sin embargo, nunca se ha reportado ninguna muerte dentro del nivel 974. Ya por último, existen dos formas de salir de este nivel. La primera es la más conocida. Simplemente le tienes que dar a Kitty un objeto lindo que hayas encontrado en otro nivel. Cuando se lo muestres, Kitty lo va a aceptar. Y al entregar este regalo, inmediatamente quedarás dormido y despertarás en un nivel seguro. Pero la segunda forma de salir es quitándole la vida a Kitty. Pero te recomiendo que no hagas esto ya que si lo haces serás transportado a un nivel no seguro. Específicamente a The End. Pero tú tienes la única elección de cómo quieres salir de este nivel. Como ves, este nivel es muy raro. Pues a pesar de parecer muy pacífico, en realidad muchas personas creen que este nivel todavía está ocultando algo muy malo. Pero todavía no se ha descubierto. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme ustedes qué harían si se encuentran con esta criatura. Y también díganme de qué otro nivel les gustaría que hablara. Porque me gustaría hacer una serie con los niveles de los Backrooms. Y antes de terminar, como siempre te digo, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Eso me apoya muchísimo. Y ya, después de todo esto, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós. A pesar de que existen más de 2.000 niveles en los Backrooms, también existen algunos llamados niveles secretos. Que muy pocas personas conocen porque es muy difícil encontrarlos. Algunos de estos niveles son muy seguros por lo que se sabe, pero otros son muy peligrosos. Y se cree que aún existen muchos niveles secretos que todavía no se conocen. Pero en este video te voy a mostrar los más extraños. Así que quédate a ver el iceberg de los niveles secretos de los Backrooms. Este video te lo voy a presentar con temática de iceberg. Como ya sabes, los primeros que te muestres serán los más conocidos. Y conforme vayamos avanzando, los niveles serán cada vez más extraños. En este video te voy a mostrar 6, así que vamos a empezar. Este nivel aparenta ser un vecindario completamente vacío. Con casas infinitas de un estilo estadounidense. Por las calles no vas a encontrar a nadie. Y aunque camines y camines, este vecindario nunca terminará. En el nivel vuelta a la realidad las noches no existen. Y todas las casas parecen haber sido construidas entre el año 1900 y el 2000. Por ende se van a ver un poco viejas. Pero aquí va lo más extraño. Si decides entrar a una de estas casas, lo podrás hacer sin ningún problema. Pero dentro de estas podrás encontrar Facelings. Las personas sin rostro. Pero en este caso no son hostiles, más bien te van a ayudar. Los Facelings te darán la bienvenida al entrar a la casa y te preguntarán si quieres salir. Si les dices que sí, te señalarán con uno de sus dedos a una de las puertas de la casa. La cual te llevará a la realidad. Pero si les dices que no, no les importará y también te ayudarán. Está bien, la salida está ahí por si quieres usarla en algún momento. Como ves este nivel es muy seguro, pero la única entrada que existe es mediante la muerte. Es decir, si pierdes la vida dentro de un nivel de los Backrooms. Hay un 0.00001% de probabilidad de llegar a este nivel. Esta es la única entrada para este nivel secreto. The End es conocido comúnmente como un nivel trampa. El cual es ocupado para engañar a las personas que entran. Haciéndoles creer que han escapado de los Backrooms. Este nivel consiste en una biblioteca que se ve un poco moderna. La cual parece ser interminable. En esta biblioteca hay un silencio casi total. Aquí encontrarás computadoras viejas y libros tirados en el piso. Y lo más peculiar es que en el centro encontrarás un cartel que dice The End. O en español, el final. A este nivel se puede entrar de una manera aleatoria. Si estás caminando y abres alguna puerta, puedes caer aquí. Algo raro de The End es que en cualquier momento las luces se pueden apagar. Durante varios minutos o incluso horas. Durante ese tiempo escucharás la voz de un hombre adulto. El cual te dirá, ven aquí, es seguro. No camines hacia esa persona y camina al lado contrario de donde escuchaste esa voz. Ya que si caminas hacia ella, serás arrastrado hacia un conducto de ventilación. Y nadie sabe qué es lo que pasa ahí. Por último, se dice que este es un nivel trampa. Porque si te quedas atrapado aquí durante mucho tiempo. El nivel cambiará por completo para parecer un entorno familiar para ti. Es decir, el nivel se convertirá en tu casa, en tu escuela o en algún lugar conocido. Donde incluso podrás ver a tus amigos o a tus padres. Sin embargo, este es solo un efecto llamado realidad falsa. No existe mucha información sobre el nivel fun. Sin embargo, se sabe que es muy parecido a una sala de fiestas infantiles. Donde encontrarás globos, mesas de colores, pasteles, galletas y agua de almendras. Este nivel consiste en solamente un pequeño cuarto. Es uno de los pocos niveles que no es infinito. Y en las paredes verás pintados algunos personajes de caricaturas viejas. Claro que este nivel te parecerá extraño la primera vez que lo visites. Sin embargo, las personas que han estado aquí aseguran que es un nivel completamente seguro. A menos que molestes al host o al anfitrión. Nadie sabe quién es exactamente esa persona o ese ser. Pero se cree que es una criatura muy violenta que habita en esa habitación. Este nivel casi siempre estará completamente vacío. Sin embargo, algunas personas recuerdan haber visto Parikors. Que son entidades de color amarillo que casi siempre traen un globo color rojo en las manos. Si ves a una de estas entidades, solo tienes que esconderte bajo una mesa. Este lugar es simplemente un lugar del futuro. Siempre es diferente ya que depende completamente de la persona que entre a este nivel. Pues el futuro de cada persona es diferente. Sin embargo, no todo aquí es bueno. Pues habitan unas criaturas llamadas los inminentes. Que son personas del futuro que te dirán cosas malas sobre ti. Tratarán de terminar con toda tu cordura. Tu trabajo es superarlos o ignorarlos. Pero esto es muy difícil. Y si fallas, te esconderán en una habitación muy pequeña. Pero aquí va lo más extraño. Pues minutos después comenzarás a escuchar una voz. Que será la de tu yo del futuro. El cual te dirá cosas dolorosas sobre ti. Tal vez no suene tan peligroso esto. Pero se dice que en este nivel es donde más personas se han quitado la vida. Por eso mismo el nivel delta es uno de los más peligrosos de los backrooms. Este es considerado el nivel más peligroso de los backrooms si es de noche. Es una terminal de avión que parece infinita. Mientras camines no tienes que ver por las ventanas. Tienes que evitarlas a toda costa. La razón por la que se dice que este nivel es muy peligroso de noche. Es porque todas las entidades que existen en los backrooms habitan aquí. Todas, absolutamente todas. Facelinks, sabuesos, los robapieles. Cualquier criatura que existe en esta realidad va a estar en este nivel. También durante la noche todas las ventanas se vuelven moradas y se abren. Nadie sabe exactamente por qué pasa esto. Pero por ningún motivo trates de ingresar por estas ventanas. Ya que nadie sabe qué es lo que pasa, aunque algunos teorizan que simplemente te lleva a otro nivel. Si entras a este nivel durante el día no tienes por qué preocuparte. Ya que existen muchos recursos útiles. Aquí encontrarás tiendas con comidas y suministros. Pero si caminas al menos 2 kilómetros todas las tiendas estarán completamente vacías. Después de estar mucho tiempo en este nivel comenzarás a alucinar. Verás a tus seres queridos y a tus amigos más preciados. Pero estas personas comenzarán a hablar en un idioma muy extraño que no entenderás. Y no confíes en ellos por nada del mundo. Llegamos al último nivel de este video y este es el más extraño de todos. Es llamado escapa de la habitación. Este nivel parece ser solo una habitación con ventanas en todas las direcciones. Pero si ves por estas ventanas no encontrarás nada. Solo verás una neblina completamente blanca. Las paredes son de un color amarillo muy parecido al nivel 0. Y el suelo está lleno de charcos de agua. El único objetivo de este nivel es escapar inmediatamente. Aunque hay un problema. No hay una forma clara de salir de esta habitación. Ya que oculto en cualquier parte de esta habitación encontrarás un acertijo. Esto fue descubierto por algunas personas que dieron su vida por salir de aquí. Estas personas también descubrieron que en este nivel extrañamente funciona el wifi. Con el que no te podrás comunicar con el mundo exterior sino con personas atrapadas en los backrooms. Algo raro es que solo puede haber una persona a la vez en este nivel. Y si no encuentras una forma de escapar en 3 horas. La habitación se inundará y por ende también perderás la vida. Se dice que el acertijo que está dentro de esta habitación es casi imposible de resolver. Y que tiene mucho que ver con los niveles de los backrooms. Es decir, tienes que conocer absolutamente todo sobre los niveles de los backrooms para poder resolver este acertijo. Pero si logras salir, tus recuerdos de esta habitación se borrarán. Así que no podrás recordar cómo resolviste ese acertijo. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Comenta en este video a cuál de estos niveles de los que te hablé te gustaría entrar. Y comenta también si alguna vez has estado en los backrooms. Me gustaría conocer todas sus historias. Antes de terminar, déjale un like a este video y también suscríbete si te gusta este tema. Y me gustaría saber si quieres que hable más sobre este tema de los backrooms. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. La mayoría de los niveles de los backrooms son peligrosos. Sin embargo, hay una pequeña cantidad de estos que son considerados totalmente seguros. En este video te voy a hablar de dos niveles a los que estoy seguro que vas a querer entrar. Así que te presento los niveles más seguros de los backrooms. Los niveles de los que te hablaré a continuación son considerados ahora mismo los dos niveles más seguros que existen. Son incluso más seguros que el nivel 974 del que ya te hablé. Todas las personas en los backrooms quieren entrar a ellos. El primer nivel del que te hablaré es uno enigmático. Y es llamado el Bosque Carmesí. La primera frase que viene en la página de los backrooms lo describe perfectamente. Un hermoso y relajante paraíso, cautivador, un mítico país de las maravillas. El Bosque Carmesí tiene una dificultad de supervivencia de clase habitable. Es seguro, con comunidades sostenidas. Es decir, aquí vive gente. Además de que no hay entidades dañinas. Este nivel es un lugar sagrado. Está desprovisto de cualquier peligro. De hecho, se dice que hay enviados del cielo que se encargan de proteger el bosque y a las personas que entran aquí. Te darás cuenta que estás dentro del Bosque Carmesí porque notarás que el suelo, los árboles, las plantas, todo está teñido de un hechizante color carmesí y rojo. Además de una densa niebla que según las personas que han entrado, les da plena tranquilidad. Este inmenso bosque se extiende por miles y miles de kilómetros. Pero se desconoce el tamaño real de este nivel. Nadie ha podido llegar al final, por lo cual se cree que es infinito. Nadie sabe exactamente por qué todo está cubierto con este color rojizo. Esto sigue siendo un misterio. Sin embargo, se cree que este proviene de la sangre derramada de otros niveles de los backrooms. O de los que lograron que este nivel fuera tan seguro. Algo muy raro en el Bosque Carmesí es que en algunas ocasiones al mirar al cielo, podrás ver otro bosque encima de ti. Al inicio creerás que solo es un reflejo, pero no es así. Si alcanzas la altura suficiente, ya sea subiendo una montaña o algo así, ocurrirá un efecto muy raro. La gravedad se invierte, haciendo que todo el concepto de lo que es arriba y abajo pierda el sentido. Ahora estarás en el otro lado del Bosque Carmesí. Aunque esto es muy extraño, la verdad no hay mucha diferencia entre los dos lados de este nivel. Según las personas que lo han intentado, es totalmente seguro viajar entre estos dos lugares. En cuanto a los alimentos, este nivel también es de lo mejor. Gran parte del agua que verás correr por los ríos es potable, así que la podrás beber. Las plantas y los animales también pueden comerse, pero estos son muy diferentes a los que conocemos. Muchas criaturas se asemejan a las de la realidad, pero cambian un poco. Por ejemplo, se han llegado a ver ciervos con 4 o 6 ojos, alces de color rojo, búhos con 4 alas y muchos otros. Estos no son agresivos, pero no tienen que ser molestados. En cuanto a las entidades que encontrarás aquí, solo hay una. Al inicio del video te mencioné que hay enviados del cielo que están aquí para proteger el bosque. Estos tienen un nombre, son llamados los perfeccionados. Son orbes blancos en forma de anillo que se dice que fueron creados por un dios y enviados para proteger a los humanos que están perdidos en las profundidades de los backrooms. Los perfeccionados residen en el bosque carmesí. Los verás patrullando el nivel en todo momento. Estos te ignorarán si te ven, pero si intentas hablar o interactuar con ellos, se teletransportarán a otra parte del bosque. Es como si no quisieran interrumpir con la vida humana. En la página de los backrooms se menciona que estas criaturas son exclusivas del bosque carmesí y que nunca han sido vistas en algún otro nivel. Sin embargo, yo creo que estas criaturas están en todos los niveles, solo que en este es en el único en donde se dejan ver. En este nivel hay personas viviendo. De hecho, hasta tienen un nombre, la comunidad de Rosewood. Actualmente tienen 83 residentes, pero también hay personas alejadas de la comunidad que prefieren vivir solitarios. Pero vamos a hablar de lo más importante, cómo entrar a este nivel. La primera forma de entrar es estando en el nivel 9.2. Aquí debes de adentrarte en la niebla. Aunque escuches voces que te guían a otra dirección, tú solo sigues recto. En algún momento notarás que el piso se puso rojo. En ese momento estarás en el bosque carmesí. Otra forma de entrar se encuentra en The End. Como sabes, aquí hay computadoras. En alguna de estas verás en la pantalla de inicio un programa llamado CrimsonParadise.exe. Si lo ejecutas, serás transportado al bosque carmesí. Y la tercera forma de entrar es en el nivel menos 370. Aquí solo tienes que buscar una puerta de color rojo carmesí, la cual te conducirá a este nivel. Ahora, el siguiente nivel del que te voy a hablar es aún más seguro que el bosque carmesí. Este es el nivel 63. Y es un paraíso para todos los que entran a los backrooms. Consiste en un gran cielo que se extiende infinitamente. Cuando apareces aquí, estarás en un gran puente colgante. Y verás muchos más puentes a tu alrededor. No se sabe realmente de qué están colgados o sostenidos. Ya que están suspendidos en el vacío como si estuvieran flotando. Estos se extienden a lo largo de todo el nivel. Y forman una gran red de caminos que en realidad no conducen a ninguna parte. El nivel 63 está completamente desolado. No verás a nadie más por más que camines. A muchos les asusta esto. Pero otros sienten una completa paz al ser los únicos seres vivos aquí. Por eso mismo los únicos sonidos que escucharás son ráfagas de viento y el crujido de los puentes. Debido a que no hay ningún peligro, este nivel se ha ganado la reputación de ser el lugar perfecto para la meditación y relajación. De hecho, si caminas lo suficiente en los puentes, verás que hay unas pequeñas islas flotantes con pasto. Y un banco que también está cubierto de vegetación. Estos se conocen como los puntos de meditación. Por alguna razón, al estar en estas pequeñas islas, los ruidos del aire y los puentes disminuyen. Como si este lugar aislara el sonido. Las maneras de entrar al nivel 63 son muy variadas. En algunos niveles, como en el 39 o en el 11, si los recorres mucho podrías llegar al nivel 63. Sin embargo, la manera más eficaz para caer en este nivel es simplemente meditar. En cualquier nivel, si llegas a un punto de relajación extrema, es probable que seas transportado al nivel 63. Pero esto no es muy fácil de hacer. Ya que en la mayoría de los niveles hay peligros. Así que no es muy sencillo alcanzar ese nivel de relajación. Ya por último, lo que más me gusta de este nivel es que puedes salir cuando tú quieras. Si tienes hambre o quieres seguir explorando otros niveles, lo único que tienes que hacer es dejarte caer al vacío. Si saltas de uno de los puentes, comenzarás a caer por varios segundos. Después de eso, perderás el conocimiento. Y despertarás en un nivel seguro. Esto es lo mejor, ya que no hay ninguna probabilidad de caer en un nivel peligroso. Así que por todo esto, este nivel es considerado como el cielo o el paraíso de los backrooms. Lo bueno es que ahora ya sabes que si caes en el bosque carmesí o en el nivel 63, estarás totalmente seguro. Y este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme si ya conocían estos niveles de los backrooms. Y también díganme, ¿qué harían si ustedes caen aquí? Si tienen alguna otra idea de un nivel del que les gustaría que hablara, solo déjenlo aquí abajito en los comentarios. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Eso me apoya muchísimo. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Como sabes, existen miles de niveles en los backrooms. ¿Pero sabías que el nivel 4000 es uno de los más antiguos? Consta de un océano infinito con aguas muy oscuras. Si caes aquí, lo más probable es que no sobrevivas. A menos que sepas cómo salir. Así que en el video del día de hoy te voy a hablar de... El nivel 4000 de los backrooms. Para comenzar, tenemos que saber que el nivel 4000 de los backrooms tiene una dificultad de supervivencia variable. Puesto que hay muchos cambios repentinos en su entorno. En algunos momentos puede ser bueno y en algunos momentos puede ser muy peligroso. Este es uno de los niveles más misteriosos y más antiguos que existen. El nivel 4000 parece ser un océano infinito y profundo. Con muchas propiedades y criaturas extrañas en él. Este nivel no solo es eso, está dividido en dos partes. La primera es llamada talasofobia y es la más peligrosa. Y la otra parte se llama cerca de la costa. Aunque se cree que existe una tercera parte, pero actualmente no está confirmada. Primero te voy a hablar de la parte 2, cerca de la costa. Que es la más segura. Esta tiene una dificultad de supervivencia de clase 3. Esto significa que aunque es un tanto inseguro, tiene poca cantidad de entidades. Muy pocas personas que llegan a este nivel aparecen en esta parte desde el inicio. La mayoría de las personas llega a la primer parte, a talasofobia. Sin embargo, si apareces aquí, estarás en un lugar mejor y más seguro. Así que ruega porque tengas suerte y aparezcas aquí. Esta sección se llama cerca de la costa porque a lo lejos podrás ver una línea de costa. Las orillas del mar. Pero no importa qué tan lejos nades, nunca llegarás a la orilla. De hecho, se dice que dos miembros de la MEG que aparecieron en el nivel 4000 nadaron 26 millas. Ya que la costa se veía muy cerca para ellos. Sin embargo, nunca pudieron llegar. En algunas partes en el medio del océano podrás ver formaciones rocosas negras. Y gran cantidad de vida marina, como peces o incluso gaviotas. Esto hará parecer que no estás en los backrooms. Pues los animales se ven normales. Sin embargo, en esta parte muchos han logrado ver a una especie de criatura lagarto. Pero no está bien documentado esto, así que no hay mucha información. Solo se sabe que es muy parecido al dragón de Komodo, pero dos veces más grande. La mayoría de las entidades aquí no son hostiles. Son muy pacíficas. Pero ahora sí, hablemos de la parte más peligrosa del nivel 4000. Donde casi todos aparecen al llegar. Aproximadamente el 90% de las personas caen aquí. Esta parte es llamada talasofobia. Tiene una dificultad de supervivencia de clase 5. Eso la hace muy insegura, además de que está infestada de entidades por todos lados. Al llegar aquí sentirás una profunda sensación de talasofobia. Y por lo tanto también perderás mucha cordura. Esto hará que no puedas nadar de una manera muy eficaz. Aunque no le tengas miedo al mar, ni a nadar. En esta parte del nivel, en serio sentirás un gran miedo. Te voy a explicar en qué consiste esta parte. Para comenzar, el agua es muy profunda y oscura. El cielo es gris y el sol casi nunca es visible. Además de que el agua constantemente está agitada. El océano parecerá interminable. No verás nada más que no sea agua. Por más que te esfuerces en ver el horizonte, no encontrarás ninguna isla ni tampoco rocas. Solo la inmensidad del océano. Quiero que por un segundo te imagines esto. Imagina estar en el medio del océano. Además de que cada 4 horas se formará una niebla que no te permitirá ver nada. Las ballenas de la muerte son las únicas entidades que han sido vistas en esta parte del nivel. Pero esto solo es en la superficie. Nadie se ha sumergido más de 500 metros en esas aguas. Pues se dice que en las profundidades de esta parte del nivel 4000, habitan cientas y cientas de entidades que hasta ahora permanecen desconocidas. Como te dije, la única entidad que se ha visto aquí son las ballenas de la muerte. Estas se parecen mucho a las ballenas jorobadas que están en nuestros océanos. Pero estas, a comparación de las que conocemos, no son para nada pacíficas. Y es muy común verlas. Para que te hagas una idea de más o menos cuántas ballenas hay, por cada 2 kilómetros encontrarás al menos una. Estas ballenas te podrán detectar mientras tú estás tratando de escapar de este nivel. Cuando te detecten, nadarán hacia arriba e intentarán tragarte. Pero lo que más asusta a las personas que aparecen en esta parte del nivel 4000, no son esas ballenas. Lo que asusta es que no saben qué es exactamente lo que hay debajo de ellos. Pues como te mencioné, el agua aquí es muy oscura. Apenas y podrás ver tus pies bajo el agua. Podría ver cualquier cosa en esas profundidades. De hecho, se dice que en este nivel han perdido la vida 56 personas. Una cosa muy extraña es que en este nivel, en cualquier parte, ya sea cerca de la costa o en talasofobia, algunas veces aparecerá una criatura que solo está en este nivel. Esta criatura es llamada Kameloja. Y es una misteriosa entidad nombrada así por la MEG. Es un humanoide con apariencia de piedra, que se estima que mide algo así de unos 30 metros. Esta criatura no tiene rostro y no interactúa mucho con los humanos. Sin embargo, se confirma que le ha quitado la vida a dos personas. Esto al agarrarlas con sus grandes manos y meterlas bajo el agua por varios minutos. Y al parecer, a esta criatura le divierte hacer eso. Ya por último, te tengo que decir cómo entrar y cómo salir de este nivel. Puedes entrar al nivel 4000 mediante algunos charcos de agua que encontrarás en varios niveles. El más común es en el nivel 3999. Así que si no quieres llegar aquí por nada del mundo, saltes en esos charcos. De hecho, trata de evitar cualquier contacto con manchas de humedad, charcos o pozos de agua. Pero si ya caíste aquí y quieres salir, lo primero que tienes que hacer es llegar a la parte 2 de este nivel, la que es llamada Cerca de la Costa. Pues en la parte talasofobia no hay manera de salir. Una vez que estés en esta parte del nivel 4000, tienes que buscar un círculo de formaciones rocosas y quedarte ahí dentro por varios minutos. Aunque muchas personas que han entrado al nivel 4000 dicen que solo con cerrar tus ojos, hay una gran probabilidad de que aparezcas en un nivel aleatorio. Pero esto no está nada confirmado. Pero al menos ya sabes todo sobre este nivel por si algún día llegas a entrar. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme si les gustaría entrar a este nivel. Y también díganme de qué otra cosa de los backrooms quieren que hable. Algún nivel o alguna criatura. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Pero antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y suscríbete al canal. Eso en serio me apoya muchísimo. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Existe un nivel de los backrooms llamado corre por tu vida. Que es considerado como el que posee la mayor cantidad de entidades. Este nivel está infestado de criaturas. Pero lo peor es que no te puedes esconder de ellas. Lo único que tienes que hacer para sobrevivir es correr. En el video de hoy te hablaré de... Nivel exclamación o también llamado corre por tu vida. El nivel corre por tu vida es uno de los más peligrosos de los backrooms. De hecho se asegura que solo entre el 20 y el 30% de las personas que entran a este nivel sobreviven. Es donde más personas pierden la vida. Así que para que tengas cuidado si alguna vez caes en este nivel, te voy a explicar en qué consiste. Para empezar, el nivel exclamación es un nivel enigmático. De acuerdo a la página oficial de los backrooms, los niveles enigmáticos son áreas que no tienen una ubicación ordinal. Muchos de estos niveles han sido descubiertos hace muy poco tiempo. Pues no hay una manera eficaz de entrar a ellos. Es decir, tú no puedes elegir entrar a los niveles enigmáticos. Solamente pasa. Estos tienen propiedades más extrañas que los niveles normales. Para identificar a los niveles enigmáticos se usan caracteres o números especiales. Ahora sí, el nivel corre por tu vida es clasificado con una dificultad de supervivencia de clase 5. Eso significa que representa una amenaza extrema para cualquier persona que explore este nivel. Y necesitarás una gran experiencia para sobrevivir. El nivel consta de un largo pasillo de aproximadamente unos 10 kilómetros. Cuando entres te darás cuenta que la arquitectura se asemeja a lo que pareciera ser un hospital. En este pasillo hay muchas puertas. Cada 3 metros encontrarás una. Sin embargo, todas estarán cerradas con llave. Por lo cual no se sabe exactamente qué hay dentro de estas. También notarás que aproximadamente cada 10 metros habrá letreros brillantes de salida. Lo que más destaca en este nivel por lo que has estado viendo en las imágenes es esa luz roja intensa. Todo el tiempo verás esas luces parpadear. Como si no estuvieran funcionando bien. Y el único sonido que escucharás es una alarma de emergencia a todo volumen. Pero aquí va lo peor y por lo que este nivel es considerado uno de los más peligrosos. Justo al momento de entrar notarás inmediatamente ese sonido fuerte de alarma. Y unos segundos después te darás cuenta que una horda de entidades comienza a correr hacia ti. Entre las entidades que más se han visto en este nivel son hounds, robapieles, facelinks y algunas personas aseguran haber visto a Kitty. El objetivo aparente de este nivel es escapar lo más rápido posible antes de que sea demasiado tarde. Debes correr por ese pasillo sin parar, evitando varios obstáculos que verás a lo largo del nivel. Como camas de hospital, sillas o algunas personas también aseguran haber visto clumps bloqueando el camino. Los clumps son estas criaturas amorfas que pareciera que están hechas solo de brazos. Y el único objetivo de estas entidades en este nivel es agarrarte para que no puedas seguir avanzando. Así que no te acerques mucho a estas. A lo largo de este pasillo también podrías encontrarte algunos elementos que podrían ser útiles para seguir avanzando. Como barras energéticas o botellas de agua de almendras. Y en algunas ocasiones también encontrarás objetos para ralentizar o bloquear el camino a las entidades. Algo muy extraño es que pareciera que este nivel está hecho para que todos puedan sobrevivir. Ya que las entidades se adaptarán a la velocidad de cada persona. Es decir, si eres una persona lenta, las entidades no irán muy rápido. Pero si eres una persona muy experimentada, las entidades también aumentarán su velocidad. Cuando inicies en el nivel te darás cuenta que hay muchas entidades que están detrás de ti. Pero entre más corras, menos entidades te seguirán. Sin embargo, las pocas que quedan serán aún más agresivas. En este nivel lo único que tienes que hacer para sobrevivir es correr. La mayoría de las personas que pierden la vida aquí es porque se tropiezan o se quedan a descansar unos momentos. Por eso mismo la horda de entidades los atrapa y les quita la vida. Así que nunca hagas esto. Aunque este nivel pareciera infinito, en realidad cuando llegues a la marca de los 10 kilómetros encontrarás una puerta al final del pasillo. Esta te conducirá a un nivel aleatorio. Y los backrooms nunca te llevarán de nuevo al nivel corre por tu vida. Es como si cada persona solo pudiera pasar por ahí una sola vez. Pero aquí hay algo de lo que tienes que tener mucho cuidado. El pasillo de este nivel tiene curvas cada unos pocos kilómetros. Esto hace creer que has llegado a la salida muy rápido porque como te dije hay puertas cada 3 metros. Entonces al final de esa curva tal vez puedas ver una puerta, pero no entres por ella. Esa es solo una salida falsa que te llevará a una habitación vacía que hará que las entidades te atrapen. Un dato curioso es que en cualquier otro nivel te puedes encontrar a personas que también están atrapadas en los backrooms. Sin embargo, en el nivel corre por tu vida se ha informado que diferentes personas pueden estar en el mismo nivel pero nunca se encontrarán. Es como si los backrooms hicieran una realidad diferente para cada persona que entra al nivel exclamación. Y ahora sí, llegamos a la última parte del video. Te tengo que enseñar las formas de entrar a este nivel para que así puedas evitarlas. Para empezar, si ves una computadora en el nivel The End, no la uses. Y mucho menos le des clic a un programa llamado signodeexclamación.exe. Porque esto te llevará al nivel. Tampoco te quedes mucho tiempo en el nivel 1931. Porque si lo exploras lo suficiente también puedes caer en el nivel corre por tu vida. Pero aquí va lo peor porque también existe una manera de entrar a este nivel sin que tú lo puedas evitar. Una de las formas en la que la mayoría de las personas asegura haber entrado al nivel corre por tu vida. Es simplemente porque los backrooms te transportan ahí cuando menos te lo esperas. De hecho, este nivel fue descubierto por un agente de la MEG que estaba caminando y de un segundo a otro fue llevado a este nivel. Pero lo bueno es que ahora ya sabes qué hacer si algún día caes aquí. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Sígueme comentando aquí abajito de qué otro nivel quieres que hable en los próximos videos. De hecho, la idea del video de hoy la saqué de sus comentarios. También díganme qué opinan sobre este nivel. ¿Les gustaría entrar? A mí, para nada. Es uno de los niveles que más me asusta. Y ya antes de terminar, recuerda darle un like a este video y también suscribirte al canal. Si te gustan estos videos de misterio, de terror, de los backrooms, ya sabes qué hacer. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Existe un nivel que está hecho solo para hacerte creer que has salido de los backrooms. Pues crea ilusiones para que estés atrapado ahí por siempre. Parece un nivel normal, pero es mucho peor de lo que crees. Si no quieres caer aquí, te voy a contar todo sobre el nivel The End. Muchos creen que The End, como su nombre lo indica, es el final. Pero esto no es así. Todo indica a que es solo un nivel trampa. Todo lo que hay dentro de él solo está hecho para que creas que vas a escapar de los backrooms. Pero esto no es así. Te contaré más sobre esto. The End es un nivel enigmático. Esto quiere decir que no tienen una ubicación específica y son muy misteriosos. Además de que son muy diferentes a los niveles normales. Los niveles enigmáticos como The End han sido descubiertos recientemente, por lo cual no se sabe mucho de estos. Es catalogado con una dificultad de supervivencia de clase indeterminada. Tiene propiedades misteriosas, mucha información que es desconocida y también posee una gran cantidad de entidades que no han sido documentadas. La primera frase que puedes ver en la página de los backrooms sobre este nivel es Se cree que The End es un nivel trampa, que crea la ilusión de escapar de los backrooms. Esta frase describe perfectamente a este nivel. Pues todo está destinado a engañar a los humanos, haciéndoles creer que por fin van a poder escapar de esta gran realidad alterna donde han estado atrapados. Aunque esto claramente es falso. Pues verás lo que pareciera ser una gran biblioteca interminable. Las tonalidades son muy parecidas al nivel 0, pues todo tiene ese color amarillo tan peculiar. La zona principal de este nivel tiene en el centro unas letras que dicen The End. Por eso a este nivel se le llamó así, no porque fuera el final de los backrooms. Este es el primer indicio de que todo está hecho para hacerte creer que vas a escapar. En este nivel toda la tecnología, los radios, el wifi no funcionará. Cualquier objeto que traigas que involucre electricidad no funcionará hasta que salgas de este nivel. La única excepción son las computadoras que verás en algunos escritorios. Las cuales son capaces incluso de conectarse a internet. Las personas que han entrado a este nivel experimentan un silencio casi total. Al recorrer los pasillos no escucharás nada más que tu propia respiración. A excepción de la región central. Ahí escucharás el zumbido de las computadoras e impresoras. Se recomienda a todas las personas que permanezcan en la zona principal. Y no explorar más, ya que puedes perderte o puedes encontrarte con algo que no quisieras ver. Salir de este nivel es muy complicado, pues la realidad funciona de una manera muy diferente aquí. Por ejemplo, si caminas en una misma dirección por mucho tiempo, vuelves al punto inicial. Como si estuvieras estancado en un bucle. Las puertas se transforman en muros después de cruzarlas. Todo es muy diferente aquí. Claro que existen salidas, pero actualmente no hay un método eficaz y certero para documentarlas. Pues estas siempre están en constante cambio. Un día podrías salir por un túnel, pero tal vez a la siguiente ya no está. Hay muchas personas que creen que Dien es algo así como la tapadera del nivel final. Incluso se rumorea que aquí puedes encontrar una puerta que te lleve al último nivel de los backrooms. El que tiene este número tan largo. Por cierto, tengo un video completo hablando de este nivel por si lo quieres ir a ver. Ahora, se recomienda a las personas que no permanezcan mucho tiempo en Dien. Esto por dos razones. La primera es que al estar demasiado tiempo aquí, las luces comenzarán a parpadear. Después de esto se apagarán por varios segundos o minutos. O incluso horas. Cuando las luces están apagadas, muchas personas aseguran que han escuchado a un hombre adulto susurrar. Ven aquí, es seguro. Se recomienda no acercarte a donde proviene esa voz. Pues si la sigues, serás arrastrado por un conducto de ventilación y nadie sabe qué sucede ahí. Otra razón por la que no tienes que pasar mucho tiempo en Dien es por lo que más se caracteriza. Las realidades falsas. Pues como te dije, este nivel te hace creer que ya saliste de los backrooms. Las realidades falsas son subáreas personalizadas de Dien. Que hacen creerte que estás en algún entorno familiar. Es decir, pueden hacerte creer que estás en tu casa, en tu escuela o en tu jardín. Sin embargo, todo es una ilusión. Curiosamente, también es posible ver personas. Aunque esta realidad es falsa, podrías ver a tus padres, a tus amigos o a tus hermanos. Y creerás que son reales, aunque en verdad sigues atrapado aquí. Si comienzas a explorar estas realidades falsas, podrás notar que solo son ilusiones. Ya que comenzarán a mezclarse una con otra. Se cree que actualmente cientos y cientos de personas están atascadas aquí. Están dentro de los backrooms, pero ellos no lo saben. Y creen que ya han escapado. En cuanto a las entidades, no se sabe mucho. Se conoce que hay una gran cantidad de estas, sin embargo, no están documentadas. Lo único que se sabe es que aquí puedes encontrarte con Parigors en algunos pasillos. Y algunas personas dicen que si eres demasiado ruidoso en Dien, podrías despertar a la entidad 220. De la cual no hay información. No se sabe cómo es, cuánto mide ni qué es lo que le hace a los humanos. Pues se cree que todas las personas que lo han visto han perdido la vida. Ya por último, te voy a hablar de cómo entrar y cómo salir de este nivel. Ya te conté un poco sobre la salida. Que no hay una manera específica de salir. Siempre cambia. Sin embargo, la manera de entrar a Dien siempre es muy similar. Se puede acceder aquí a través de puertas que indican la salida. Ya sabes, carteles que dicen exit o salida. Esto obviamente hace creer a las personas que si las cruzan, saldrán de los backrooms. Por eso mucha gente se queda atascada en Dien. Solo te doy un consejo. Si ves estas puertas, ignóralas y ve por otro lado. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Díganme si ya conocían este nivel de los backrooms. La idea de este video la saqué de sus comentarios. Y recuerden no perderse el siguiente video de los backrooms. Porque va a estar épico. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video. Y también suscríbete al canal. Eso me apoya muchísimo. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós.